¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández, de Yoyo 308 en Twitter. Me encuentro aquí nuevamente en Ubuntu, en Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa, como estáis viendo. Y bueno, hoy os quería comentar otra cosita respecto a Ubuntu. En esta ocasión os quería comentar, os quería hablar de los paquetes Snap. Ya sabéis, esta paquetería que ha nacido de Ubuntu con el objetivo de crear una paquetería, unos paquetes de aplicaciones unificados para que sean compatibles con distintas versiones del mismo Ubuntu. Uno entre sí, ¿no? De la 20.04 a la 19, tal y cual, a la 18, etcétera, ¿no? Y de distintas distribuciones Linux entre sí, ¿no? Ya sabéis el tema de las dependencias, ¿no? Que, por ejemplo, un mismo programa no es compatible por el tema de las librerías, de las bibliotecas que requieren ese programa, esa aplicación, pues no es compatible en distintas versiones, ¿no? Versiones de GTK, versiones de Ubuntu, que sí, los de la 18 no sirven para los de la 20, que sí, no sirven para las 19, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de un desarrollador, por ejemplo, de crear una aplicación para Linux, por ejemplo, hacerla para Ubuntu, para Debian, para Debian 8, para Debian 9, para Ubuntu 20, Ubuntu 19, Ubuntu 18, Fedora, OpenSUSE, yo qué sé, Arch, etcétera, se volvería loco, ¿no? Porque cada distribución tiene su paquetería, cada distribución renombra las bibliotecas, las librerías de manera distinta, cada distribución tiene una, cada distribución tiene una versión del compilador, a lo mejor diferente, carnels distintos, tocan aquí, tocan allí, es decir, que entonces un desarrollador, por ejemplo, que quiera entregar una versión para Linux, no puede hacerlo de manera general. Porque tendría que ser mil opciones distintas, con mil, con su mil, es decir, con un millón de dependencias distintas entre esas mil opciones, ¿no? Lo podemos comprobar cualquiera de nosotros, que un mismo paquete, por ejemplo, .dev de un software que, digamos, o ZenAudio no sirve en dos versiones distintas de Ubuntu, ¿no? Por el tema de las librerías, de las bibliotecas. Entonces, pues, pues, entonces crearon los MNA, que todavía es un proyecto que está un poco verde, que necesita mejorar, también están los flap packs que dicen que van mejor que Snap, que da mejor rendimiento. Luego tenemos los app image, que también dicen que van un poquito mejor, entonces, ¿qué pasa? Que ahora Ubuntu quiere forzar, de alguna manera, obligarnos a usar Snap, nos quiere empezar a acostumbrar a usar Snap, y en esta versión, perdón, 20.04, la tienda de software de Ubuntu nos da paquetería Snap, pero aún seguimos siendo libres de elegir otra cosa. Podemos, inclusive, elegir, no elegir la tienda de software de Ubuntu y usar la tienda de software de Genome, que son dos cosas distintas, o, inclusive, instalar por terminal, o instalar la gestora de paquetes Synaptic, como en mi caso, que lo prefiero antes que la propia tienda de software de Ubuntu y la propia tienda de software de Genome. Mi recomendación y consejo para lo nuevo es que no toquen nada, que no toquen nada, por supuesto, y que se adapten y que trabajen con lo que quieran. Porque, bueno, sí es cierto que hay un descontento, no voy a decir generalizado, pero que sí se ve cierto descontento entre la gente más veterana en Ubuntu y en otras distros que también dan soporte a Snap con esta paquetería. Está un poco verde, a lo mejor el rendimiento de una aplicación empaquetada en Snap no es el mismo que el rendimiento de esa misma aplicación empaquetada en el caso Ubuntu en .NET en los repositorios tradicionales. Y, bueno, el consumo de memoria es mucho mayor, el consumo de memoria que se da en la misma aplicación en paquetes tradicionales, en .NET en repositorios tradicionales. Pero yo digo que la paquetería Snap está empezando y, bueno, tiene que mejorar, evidentemente. Algunas otras distros no han querido Snap por esta especie de obligación que quiere meter Ubuntu, esta especie de, digamos, entre comillas, monopolio. Tampoco quiero llamarlo así, pero bueno, es una palabra que han usado mucha gente. Este monopolio de intentar meternos con calzador sí o sí Snap. La ventaja de Snap, la ventaja de Flatpak y la ventaja, por ejemplo, de app y más creo que no, pero Snap y Flatpak no necesitan recurrir a dependencias externas. Es decir, si un programa de software, una aplicación requiere X dependencias de GTK, de no sé qué, de no sé cuánto, un programa tradicional que está en .NET en repositorios, la busca en el resto de repositorios que están desperdigados por ahí. Y recurre a ellos. El paquete Snap, el Flatpak, llevan incluidas esas propias dependencias como si fueran .admg macos y como si fuera, yo que sé, un .s, por ejemplo, en Windows. Entonces, estas aplicaciones no necesitan de recurrir a esas dependencias a buscarlo fuera, ¿no? Por eso son más grandes estas aplicaciones en Snap porque contienen dentro las dependencias. Bueno, entonces hay una corriente de gente vieja ya en Linux como yo y otros cuantos que no estamos muy conformes con la paquetería Snap, pero ya os digo. Acabo de publicar en mi blog, samorehockey.com, estoy volviendo a publicar escrito, no solo son vídeos. Esto que voy a contar, iba a hacerlo de primera estancia en un vídeo, pero me dije, en un vídeo para que se viera en directo, ¿no? Pero me dije, voy a hacerlo escrito y si eso, y si luego me animo, pues hago un vídeo sobre lo que he escrito. Permitime que estoy aquí con el café. Esto está muy feo. Voy a ver, café, aquí un sorbito. A no ser que sea Mario, evidentemente. Está muy feo así, pero bueno, yo soy así. Y aquí acabo de publicar esta tarde hace un par de horas, un tutorial de cómo eliminar por completo Snap de Untu2064 Facalfosa. Vuelvo a repetir, yo hago unas consabidas advertencias en el blog y os digo, a los novatos sobre todo, leed esto antes de actuar, por favor. Leed esto antes de actuar porque a ti no tiene por qué irte mal. A mí no me iba mal con Snap. Yo simplemente tenía 6 paquetes en NAS que son los que monta, los que pone por defecto Ubuntu, que no son paquetes que digamos gordos, que no son paquetes que afecten al rendimiento del sistema en sí. A mí no me iba mal. A mí no me iba ralentizado el sistema por estos 6 paquetitos en NAS que prácticamente eran nada. Vamos a ver un caso que sí, pero bueno, la mejor gente que instala más paquetería Snap, por ejemplo, el navegador en Chromium viene en Snap, en Ubuntu, ya no dan la opción del .d, pero bueno, yo soy de Firefox y ahora uso también Brave y instalo también Chrome de su página web en .d. Pero bueno, si el equipo no te va mal, si necesitas, porque ahí también vamos a ir leyendo el artículo y bueno, lo voy explicando según vamos leyendo. Bueno, aquí podéis encontrarlo, todas las instrucciones, las iremos viendo en vídeo, pero os convido que vengáis a samorehockey.com y miréis las instrucciones aquí, en el propio post. Y bueno, aquí explico un poco de lo que he estado hablando, de la idea de Ubuntu, los paquetes NAS no es mala, paquetes independientes del resto del sistema con sus correspondientes dependencias dentro del paquete Snap, y de hecho, lo más seguro es que en el futuro sea lo que se imponga sobre la paquetería dev tradicional en los repositorios de siempre. Hablamos hablando de Ubuntu, evidentemente. Muy bueno. Y continúo aquí diciendo que, y es que otras distras como Linux Mint, por ejemplo, se han ido por el lado de los Flatpak, que al parecer son más eficientes que los paquetes Snap. Lo mismo hablan de los AppImage, también más eficientes que Snap. Esto lo vengo yo leyendo en internet, vamos a decir que a todo el mundo que le preguntes te va a decir exactamente igual. Bueno, aquí sigo más o menos lo que acabo de explicar antes, ¿no? Lo voy a leer así de manera rápida. Snap está algo verde aún, está empezando y habrá que darles un tiempo de confianza. A un desarrollador puede serle más útil hacer una aplicación en Snap, encapsularla en un paquete Snap, con lo que se asegura que será compatible con la mayoría de versiones de una misma distro o de diversas distro, que hacerla, por ejemplo, en .d, bregando con cientos de dependencias que seguramente no se van a cumplir por la diferencia de librerías, de bibliotecas del sistema, de paquetes en las distintas versiones de una misma distro, de una misma distro y entre distros distintas, ya sabemos. De todo este marrón, de todo este follón, nació esta necesidad de una paquetería unificada para todo y para todos. Pero eso en Linux, en GenioLinus, en el software libre, por suerte o por desgracia, es imposible, ¿no? Quisieron, algunos hablaron de hacer un escritorio simplemente, decía que Linux Torvald, que si hubiera solo un escritorio y no solo distro, pues a lo mejor se podría competir con los otros grandes macos y Windows, etc. ¿Es conveniente? No y sí. Sí y no. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventajas, muchas. Desventajas, muchísimas. Así que, bueno, diversidad, libertad, ante todo, por supuesto. Entonces, esas serían sus principales ventajas y sus principales ventajas, que no tendrías diversidad, que no tendrías libertad, por supuesto. Pero bueno, en estos comienzos de los paquetes SNAP no están teniendo muy buena acogida en usuarios, veteranos, de Ubuntu y otras distros, todo debido al pobre rendimiento y alto consumo de RAM, que a veces suele darse. Yo vuelvo a decir, en mi caso no me ha pasado, porque no he instalado ningún paquete SNAP más allá de los sites que trae. Pero bueno, aquí tenemos al amigo, al usuario Álvaro Nova, conocido por TheAscore en Twitter. Qué bueno que sí ha dejado aquí, ha dejado una captura. Bueno, vamos a leer el tuit que dice... El tuit que dice, ¿Qué pi locura es esta? Hago el pi pues para que YouTube no me ponga. Me está consumiendo en la instalación un giga de RAM por cada paquete SNAP que estoy instalando. Ubuntu en Ubuntu 20.04. Es decir, que él sí está instalando paquetería SNAP. No es mi caso, ya os digo. Él sí ha tirado SNAP, ha instalado más paquetes SNAP, aparte de los que trae Ubuntu. Y continúa, tengo 32 gigas de RAM. Se está fundiendo más de la mitad. Más de la mitad. Canonical. ¿Qué demonios es esto? My God. Bueno. Y aquí si le ampliamos el tuit que ha puesto, veis cómo tiene en memoria, en la terminal 7HTOP, 18,9 gigas ocupados de 32 gigas. Y si veamos los procesos, bueno, SNAP Store, SNAP Store, SNAP tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paquetes SNAP, 6 aplicaciones SNAP abiertas de la tienda de Ubuntu. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que ha instalado paquetes SNAP y estos paquetes SNAP, estas aplicaciones en SNAP, pues está tirándole del tema de la RAM. Tiene 32 gigas de RAM. También es cierto. Ojo, cuidado. Yo siempre he dicho que la RAM está para usarla. Yo tengo 16 gigas de RAM. No me voy a quejar porque Ubuntu de inicio consuma en vacío 800 gigas de RAM. 800 gigas, lo que acabo de decir, madre mía. 800 megas, perdón. 800 megas de RAM, teniendo 16 gigas. Que no solamente es Ubuntu o Genome. Hay que contar también los procesos abiertos en segundo plano. Bueno, ¿yo por qué me voy a quejar de que Ubuntu inicie con 800 megas de RAM si tengo 16 gigas de RAM? Ahora, también es cierto. Bueno, evidentemente que la RAM está para usarla. Nos quejamos de que tenemos de que tenemos un giga y medio, dos gigas de RAM ocupada y tenemos 14 libres. Entonces, ¿para qué queremos esos 14 libres? Que somos mamelucos. Que somos unos handoba. Pues para usarlo, ¿no? O sea, que va a criarte las arañas, ¿no? La RAM ahí sin usar. Pero esto, evidentemente, que nos está presentando Dioscore en Twitter, ya digamos que es comía aparte. Esto es otra cosa, ¿no? Esto ya no es... Inicio con 800 megas de RAM y llego a un máximo de 3 gigas de RAM. Aquí estamos hablando de 18 con 900 megas. 18 gigas con 900 megas de RAM que se lo están comiendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis aplicaciones Snap instaladas desde la Store, desde la tienda de software de Ubuntu que deriva, que enfoca hacia Snap. Entonces, como volvamos a mi post. Entonces, si tú no vas a tirar de aplicaciones Snap, no te va a pasar lo que le está pasando a este usuario de Escorp, mi consejo es que te quedes donde estás. Si vas a... Tienes un equipo bueno, bonito y potente que rinde bien y tú, a pesar de haber instalado algunas aplicaciones Snap que hoy en día muchas, bueno, muchas, no, algunas, algunas aplicaciones solo se sirven en Snap y es muy difícil encontrarlas para ciertas distros en otra cosa que no sea Snap. Y tú estás usando ese paquete Snap porque sea más fácil, funciona mejor, ejemplo de Spotify, ejemplo de Google, de Chromium, etc. Y te va bien aún usando estos paquetes Snap. No llegas, no llegas al extremo de 18 gigas de RAM. Pues sigue. Ahora, que estás desesperado, ¿por qué? Porque te gusta Ubuntu. Tú no quieres irte de Ubuntu, no quieres irte de Ubuntu, pero prefieres, y has visto que tirando de Snap porque tu equipo esté más limitado, no tengas estos 32 gigas de RAM, por Dios, ojalá lo tuviera yo, pero bueno, pero que tienes un equipo más limitado en hardware, menos RAM, menos procesador, etc. y pero no quieres irte de Ubuntu, pues tienes la opción de quitar Snap que todavía, todavía gracias a los dioses Tuxeros, en Ubuntu se puede hacer. ¿Llegará un día que Ubuntu se cierre como Macos y como Windows y no podamos hacer esto que vamos a ver a continuación? No lo sé, ojalá que no, yo pienso que no, porque si cerraran Ubuntu era para ir a pegarle fuego a Canonical, pero bueno, yo pienso que no. Ahora, que ellos intenten probar con Snap, yo me parece bien, oiga, pero siempre que también nos dejen la opción, la libertad de revertir ese proceso y de seguir usando la paquetería tradicional, que llega el día que ya no empaquetan en .adep y no lo suben a un repositorio tradicional para poderlo usar con apt, ay, 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 ya esos son otras palabras, si llega Ubuntu que decimos ya no empaquetamos en .adep, ya todos nuestros programas de repositorio están en Snap y toda nuestra tienda va a Snap toda, toda, y cuando digo todas, toda, como si fuera la de App Store de Apple, como si fuera la de Windows con su Windows 10, y quitamos, y yo soy Ubuntu y voy a quitar los .adep en sus correspondientes repositorios para que nos podamos usar con apt, entonces, pues sería el momento de decirle adiós Ubuntu y quedarnos en Debian o quedarnos en Linux Mint si no se ve afectada porque Linux Mint usa los repositorios de Ubuntu, evidentemente, pero yo espero que Ubuntu no haga eso, que no desaparezca los .adep en repositorios tradicionales, y si desaparecen yo llamaré muerto, o que sea cuando yo me muera, que tampoco es que me quede mucho, pero bueno, yo sigo aquí con el post, bueno, notas y avisos, ojo, antes de lanzaros, ya os digo, si os va bien, no hagáis nada, parad el vídeo, iros a Rubius y ya está, ahora, si sois veteranos y no queréis Snap como yo, antes de hacer de cómo eliminar por completo, por completo, digo por completo porque hay gente que lo elimina a medios, aquí es por completo Snap de Ubuntu, Focal Fosa, vamos a seguir estas instrucciones, notas y avisos, leemos, vamos allá, nota, en lo personal y haciendo honor a la verdad, debo decir que en mi caso, con tres instalaciones limpias de Ubuntu 20.04 Focal Fosa, no me ha llegado a pasar eso que muestra Dios Corp, pero tampoco he instalado ninguna aplicación Snap más allá de las sites que vienen por defecto, tampoco suelo usar ni la tienda software de Ubuntu ni la de Genome. Yo sigo fiel a mi terminal y a Sinacti, evidentemente. Aviso, ojo, los paquetes de Snap están cada día más presentes y tienen su utilidad, hay algunas aplicaciones que solo se encuentran en Snap, aunque el proceso de quitar el soporte Snap en Ubuntu es reversible, es decir, que aunque lo quitemos lo podemos volver a poner, por favor, mi consejo es que si a ti te va bien con Snap, si te hace falta este tipo de paquetes, si tu máquina se comporta bien y no ve mermado su rendimiento por culpa de los paquetes de Snap, no sigas este tutorial, abandona aquí su lectura, si algo te funciona, te va bien, no lo toques. Bueno, dejadme que beba otro café que me estoy ya poniendo ya. Me estoy ya poniendo bien. Me estoy ya poniendo en resta con Ubuntu. Bueno, aviso número 2. La aplicación de este tutorial, por supuesto, esto siempre lo dejo en mis tutoriales, la aplicación de este tutorial es responsabilidad del usuario. En mi caso, lo he llevado a cabo con éxito, pero no me hago responsable de lo que a ti pueda pasarte, para bien o para mal. ¿Está claro? Bueno, vamos a ver los pasos que debemos seguir para eliminar por completo, repito, por completo, snap de nuestro sistema en Ubuntu. No hay vídeo en qué no tosa, madre mía. Bueno, antes de nada debo decir que el tutorial lo encontré en internet y es del chico este, Kevin Kuzner. Yo simplemente lo he, he dado mi opinión, lo he alargado, lo he interpretado, lo he traducido, es decir, yo no copio y pego la traducción, yo, yo, ¿cómo se llama? Escribo a mi estilo y entonces ves lo que voy poniendo, ¿no? Aquí tenéis el tutorial perfectamente, la fuente, yo siempre dejo mis fuentes, no como otros, guiño, guiño, codo, codo, y bueno, aquí lo tenéis perfectamente, ¿no? A Kevin, al señor Kevin Korn, Kevin Korn, iba a decir, Kevin Kuster, ¿no? Que es el, el donde yo me, me he basado. Bueno, eliminar paquetes existentes, aquí como veis, simplemente, yo lo he hecho en mi aplicación limpia, de Ubuntu, ¿no? Recién instalado, lo instalé ayer, como veis, simplemente se lista en una terminal con Snap List, ¿veis? Que tengo seis, tengo la correa 18, GnM3 34, 1804, GTK Common Temes, Snap Store y Snap D. Como veis, no son aplicaciones gordas, de decir, que consuman RAM, quizás la tienda de Snap, que sería Snap Store. bueno, continuamos. Para eliminarlos, pues simplemente, podemos hacer luego la terminal, sudo Snap Remove, y el nombre del paquete Snap, ¿no? Pues lo eliminamos, todos los seis que hemos visto antes aquí, ¿no? sudo Snap Remove Snap Store, sudo Snap Remove, GTK Coms Temes, sudo Snap Remove, GT Genome 334, 1804, y sudo Snap Remove, Core 18. esto ya vuelvo a repetir, si vais a hacer el tutorial, iros a mi blog, no en el vídeo, el vídeo simplemente para ver mis comentarios, iros a mi blog y vais copiando y pegando la terminal. Ok, bueno, y aquí hago un apunte, ¿no? Lo mismo que hace el autor original. Tal vez preguntáis, ¿por qué no eliminé el Snap llamado Core? No, simplemente que está aquí, ¿no? ¿Dónde está? Uno que se llama Core. Pues tenía que estar por aquí. Pues por aquí está, ¿no? Snap, Snap Store, GTK Coms, pues no me sale, pues me salía, ¿no? Bueno, ¿por qué no eliminé el Core? ¿no? Resulta que no se puede eliminar en este paso ahora, pero se eliminará de todas maneras, de todos los modos, en los próximos pasos. Aquí al chico este sí le sale Core. Aquí está, ¿no? Aquí está. A mí no me sale porque seguramente he tomado la costura pantalla después de haber eliminado algo, no sé. Core, aquí lo tenéis, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Seguimos? Bueno, desmontar Snap Core Service. El servicio, ¿no? Aquí, pues comenta que si se nos quedan unidades montadas, ay, perdón, ¿cómo estoy? Que si se nos quedan unidades montadas, ya sabéis que los Snap montan una especie de unidades raras, una especie de unidades, no sé, como contenedores, así, es decir, que por cada aplicación hay una unidad montada, no fue mi caso, como comento aquí, que a mí eso no me hizo falta, pero igual pues lo dejo aquí, simplemente pues tenéis que desmontar, desmontar cada unidad con sudo, un mont, Snap Core, y el nombre, el nombre de esa unidad, no podéis averiguarla con el comando de F en la terminal, ¿ok? Bueno, a mí no me hizo falta, yo lo he dejado porque viene, viene puesto aquí también en el, en el, en el tutorial de, de la fuente, ¿no? en la que me he basado. Eliminar por completo el paquete SnapD, esto es lo que se carga prácticamente todo, SnapD sería la tienda y toda la dependencia de Snap, ¿no? sudo apt purge SnapD, purge es que elimina y limpia, elimina paquetería, cuando serás mía, elimina paquetería y limpia dependencias, purge, purgar, ¿no? Ok, pues sudo apt purge SnapD, y luego eliminamos los directorios SnapD, que han quedado en nuestro sistema, él dice, él comenta, el chico este, que en su caso no quedaron, en su sistema, pero que igual pone los comandos, ¿no? para eliminarlos desde la terminal, en nuestra home, pues la carpeta SnapD, que hace falta, que no hace, perdón, no hace falta sudo, y luego ya en nuestro, en nuestro, perdón, como estoy, en nuestro directorio raíz, pues con sudo rm, r-rf, es para que, además de los directorios, también borren, si hay archivos dentro de esos directorios, sería así eliminaríamos, pues la paqueta SnapD de nuestro directorio personal, sin sudo, y luego eliminaríamos carpeta de Snap, si hubiera directorios dentro, pues en bar, en el directorio raíz SnapD, en bar SnapD, y en bar lib SnapD. Aquí tenéis todos los comandos, uno por uno. y bueno, aquí hice una captura, y dejé, y dejé, pues en toda, todo el proceso, en, en, en mi Ubuntu, ¿no? real, ¿ok? como lo seguí, todo perfectamente, veis todos los pasos que acabo de leer, uno por uno, están por aquí, remove SnapVector, eliminado, remove GTK Contam, eliminado, pum pum, purge SnapD, como veis, todo perfectamente eliminado, ningún mensaje de error, nada raro, y todo el proceso me fue de manera correcta, yo siempre que hago tutoriales, dejo capturas, de como lo voy haciendo yo, porque yo no hago tutoriales, con las capturas de otros, ¿no? yo lo hago, en mi propio sistema, en mi propia distro, en mi propio equipo, y dejo las capturas, voy haciendo capturas, durante el tutorial, y la voy dejando para, mostrar evidentemente, que mi equipo se ha hecho de manera correcta, ¿no? y bueno, y aquí veis también el proceso, de cuando eliminé, las paquetes, los directorios en NAS, tanto en mi home, como en los demás directorios, que hemos visto antes, en el directorio raíz de Ubuntu, y bueno, pues ya está, seguido esto, hecho esto, ya tenemos, nuestro Ubuntu, sin rastro de NAS, corriendo, como siempre, y limpio como culito de un bebé, ya veis en esta captura, que si yo pongo SnapLibs, me dice que no se ha encontrado, la orden de Snap, pero se puede instalar con sudo apt install install snapd, que así es como se volvería a meter nuevamente, incorporar nuevamente el soporte, el soporte Snap en Ubuntu, ¿no? si nos arrepentimos, y queremos volver a Snap, pues instalamos SnapD, sudo apt install snapd, y luego, pues podríamos instalar también, sudo snap install gtk common theme, aunque estos, aunque estos, aquí comenta el chico este, que esto se me ha olvidado, se me ha pasado dejarlo en mi post, comenta que si, que estos, estos paquetes, no son necesarios, en buscarlos en los repos de Genome, porque, si instalamos Snap, se vuelven a reinstalar por sí mismos, por sí solos, es decir, que si nos arrepentimos, y queremos, y queremos, volver a Snap, al instalar SnapD, estos paquetitos, que habíamos desinstalado al principio, los volveremos a tener, de manera automática, ¿ok? Bueno, y ya nada más, yo simplemente, ya sabéis, yo uso, como extra de G, que yo simplemente uso, pues, Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic, el de los veteranos, el de los viejos, como yo, y GDB, que es, pues, una interfaz gráfica, pues para instalar paquetes.dem, ¿no? Aquí veis, yo de Synaptic, ya sabéis que es una, una GUI, una GUI, como se diga, una interfaz gráfica, para instalar, paquetes, apt, ¿no? Con la, con el, el instalador de paquetes, de paquetes apt. Aquí tenés mi Synaptic, la captura, perfectamente, hermosísimo, hermosísimo, para comérselo, y bueno, yo busco aquí, aquí no te salen, como la software, la tienda de software de Genome, la tienda de software de Ubuntu, la tienda de software de Apple, la tienda de software, no te sale el iconito, aquí te salen las librerías, las bibliotecas, y eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta, realmente a mí, de Synaptic, ¿no? Tenerlo así todo, ¿no? y nada más, así es como podemos tener, eh, 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 limpio nuestro Ubuntu, nuestro Ubuntu de, 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 de paquetes Snap, y de soporte totalmente Snap, y eliminamos cualquier rastro de, de, de Snap, eh, y de directorio Snap, que, si nos arrepentimos, volvemos, podemos volver a tener Snap, simplemente con el comando de sudo, apt install SnapD, eh, pues nada más, yo lo he eliminado en esta máquina, como estáis viendo, bueno, vamos a poner aquí, vamos a abrir otra terminal, ya que estamos, ventana nueva, ok, Snap, para que veáis que realmente no tengo nada, ¿no? que es la misma máquina con la que he hecho el tutorial, ¿no? Si nos arrepentimos, vuelvo a repetir, podemos volver a tener, soporte Snap, con sudo, apt install SnapD, y nada más, si tú eres de los que prefieren un Ubuntu sin Snap, puedes seguir el tutorial, tranquilamente, si no te interesa, si te va bien, si requieres, ejemplo del Spotify, en Snap, del Chromium, algún que otro paquete más, que ya la tienda de Snap es bastante grande, bastante extensa, pues, y te va bien, ¿por qué no sigue con Snap? Ya, ya, como comento en el post, es el futuro, prácticamente, ¿no? Nosotros, pues, los viejos rockeros de Linux, nos gusta lo viejo, lo de antes, el Sinacti, la Terminal, el APT, etcétera, pero no quiere decir que no haya que avanzar o morir o modernizarse, yo me aferraré a Sinacti, al punto de, hasta el último aliento de mi vida, pero, pero, bueno, si nos obligan el día de mañana, pues, me tendría que ir a Debian, o cualquier, pero bueno, nada más, cualquier comentario, podéis dejarlo en, en la caja, en la caja comentarios del vídeo YouTube, o también, ya, en el blog, para cualquier cosa, cualquier cosa técnica, que tengáis en el blog, en el post de cómo eliminar, por completo, snap de, de un tufo calfosa, 20-04, en losalmorehockey.com, porque he abierto nuevamente, con este post, los comentarios, y se van a quedar, se van a quedar nuevamente, abiertos, ¿no? pues, para, cualquier cosa técnica, ¿no? y a ver cómo va, de nuevo. Pues, venga, chavalería, ¿cuándo será mía? Nada más, me despido, Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter, si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, no me llames Dolores, llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona, buscando follón, es una canción que me encanta, de pastora, bueno, ya está, ya sabéis, ahora, haré más vídeos, ¿no? Vídeos de YouTube, complementándolos con un post en el blog, en samorehockey.com, o post en samorehockey.com, complementándolos con vídeos en YouTube.com, y tengo pendiente, toser menos a los vídeos, que no sé cómo me la baño, pero siempre toso, pero bueno, espero que esto sea de utilidad, y venga, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en mi canal, el canal de Yoyo Fernández, muy original el nombre, por cierto, y en samorehockey.com, no olvidarse, ha vuelto el blog, los posts, y nuevamente, con los comentarios abiertos, para que podáis comentar, si queréis, venga, nos vemos, chao. Chao.